La escuela primaria de Memo Guido Galeano con su profesor Félix Robles La escuela primaria de Memo Guido Galeano con su profesor Félix Robles La escuela primaria de Memo Guido Galeano con su profesor Félix Robles La escuela primaria de Memo Guido Galeano con su profesor La escuela primaria de Memo Guido Galeano con su profesor La escola primaria de Memo Guido Galeano con su profesor Félix Robles Con la nación de Francisco Méndez, gimnasio Ayurte, Vicente Guerrero, todos los que nos campean, Lidia Escobar. Llegando también la escuela de bachilleros, conocida como la UFAM, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz. Aproximándose a este lugar, la escolta del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Covaep 47, de aquí, de Amatlán de los Reyes, con su personal docente. Y su directora, la licenciada Justina Arguello, Colorado. El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 47, Amatlán de los Reyes, Veracruz. Antropólogo Luis Reyes García. Juntamente con su directora, la licenciada Justina Arguello, Colorado, y su personal docente. Felicidades a este plantel Covaep 47. Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Covaep 47. Orgullosos por 16 años de brindar educación integral a la juventud de Amatlán, preparándolos para una vida mejor, para un futuro mejor. También contamos con la participación de la Policía Municipal. Ellos velan por nuestra ciudad, por nuestra gente. Gracias, señoras y señores del Cuerpo Policíaco Municipal, con su comandante, Candelario Aguilar Gómez. Pues a todos muchas gracias, a todos los presentes, gracias. Hoy se levanta...